¿Qué es el acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos? He tenido noticia del acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos. El problema es que no es un acuerdo de gobierno ni de investidura, sencillamente porque no dan los números. 90 diputados más 40 diputados están muy lejos de que este país tenga un nuevo gobierno y tenga un nuevo presidente. Por lo tanto, me parece muy bien, me parece muy legítimo que el Partido Socialista llegue a acuerdos con quien quiera, pero para que este acuerdo fuera un acuerdo de gobierno e investidura tendría que ocurrir lo que ha dicho hace pocos minutos, si no me equivoco, Ciudadanos, que tendría que ocurrir que se sumara el Partido Popular. Si no se suma el Partido Popular al acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Socialista, eso no es acuerdo de gobierno, eso no es acuerdo de investidura por una razón matemática o aritmética. Lo que nosotros estamos proponiendo es distinto y se acerca más a la realidad matemática y aritmética de la posibilidad de un gobierno de cambio. Solamente hay dos opciones de gobierno en España, un gobierno de progreso con un acuerdo del PSOE con Podemos o un gobierno de gran coalición, PSOE, Ciudadanos y el PP. Quiero pensar que en última instancia el Partido Socialista no va a elegir al Partido Popular o al Partido Popular en diferido. Lo que negocia el Partido Socialista con una formación que no le puede dar los apoyos suficientes ni para un gobierno ni para una investidura nos parece muy legítimo, pero esos son castillos en el aire, son fuegos artificiales. Si tú tienes que negociar un gobierno, digo yo que necesitarás negociar los apoyos suficientes para que ese gobierno exista. O diez ejecutivas, si solo tienen 90 votos más 40, no tienen un acuerdo de gobierno ni de investidura. Podrían ser todas las ejecutivas locales, regionales, de todos los niveles, y seguirían siendo 90 más 40. 90 más 40 no es un acuerdo de gobierno. 90 más 40 no es un acuerdo de investidura. 90 más 40 más el Partido Popular, sí. Entonces, que lo digan. Ciudadanos lo ha dicho, y lo ha dicho de manera muy clara. Queremos que el Partido Popular se incorpore a este acuerdo. Entonces, y sale. Eso tiene un nombre. Gobierno de gran coalición. Gobierno, PP, PSOE, Ciudadanos. Una de las alternativas que nosotros dijimos que era posible. Lo otro no es un acuerdo ni de investidura ni de coalición. Aunque lo ratifique el Papa. Porque son 90 más 40. Tienen, no quería dar un titular con esto, lo ratifique quien lo ratifique. Yo quiero pensar que alguien que aspira a ser presidente del Gobierno, porque se lo ha encargado el jefe del Estado, no va a una investidura a hacer un teatro. No va a una investidura sabiendo que no tiene los números a hacer un teatro. Eso sería una irresponsabilidad. Quiero pensar, y mi mano sigue tendida para que Pedro Sánchez razone, que si va a una investidura es porque quiere, desea y aspira a ser presidente. No me puedo imaginar que Pedro Sánchez decida autoexcluirse. Porque, en cualquier caso, si llega un acuerdo con el PP y con Ciudadanos, pues parece que se autoexcluye como presidente del Gobierno. Y si se presenta una investidura sin los votos necesarios y los apoyos necesarios, se excluye como presidente del Gobierno.